hola qué tal muy buenas soy el lobo gris 92 mi nombre es dani franco y estamos en otra bueno en otro de los vídeos para el canal y va de otra de la guía pero no estamos en otro de los vídeos para el canal hoy hemos venido a por las dos últimas cabras que quedan de cuatro bolinas que es el gredos y el ronda si mal no recuerdo recordad que los dos vídeos anteriores fueron y viceversa y viceversa y sud oriental hispánico bien hoy vamos a ir a por el gredos y vamos a ir a por el ronda voy a decir las zonas en las cuales están y sobre todo vamos a batir en dos tres sitios vale vamos a intentar hacerlo como el vídeo entero 23 sitios para batirlo para que lo veáis si tenemos suerte y hubiese algún algún ejemplo importante sobre todo no me quiero enrollar vale porque vamos a intentar hacerlo en un mismo vídeo vale alrededor de unos 10 minutos una cosita así por cabra yo creo que debería estar bien y si no se va a tener una o dos cabras os digo las zonas y ahora dejamos todo en un vídeo para que no nos pase como el vídeo anterior que fueron dos vídeos y fueron muy largos vamos a intentar hacerlo así bueno no me enrollo más sólo deciros que no se ha dicho absolutamente nada más respecto a nuevas armas nuevos para lo único que se ha comentado vale por se actualizo es que el próximo dlc ya va a ser el nuevo mapa vale va a ser un nuevo mapa no somos si va a ser otra vez reforitos de siempre no sabemos si van a ser casi todas especies nuevas no sabemos absolutamente nada vale conforme se vaya acercando junio lo iremos sabiendo porque yo creo echando cuenta más o menos que para mediados de junio primarios de julio deberemos tenerlo de todas maneras para mediados de mayo deberemos empezar a ver algo vale y yo creo que una pequeña actualización metiendo alguna cosita a no ser que ya la hayan metido y no lo sepamos si solo tengan más que activarla ya está no lo sabemos pero lo único que puedo decir es que los directos están ahora más echando jugando con las nuevas armas y eso con nuevas armas un poquito más de lo que hay y eso nada y poquita cosa más eso es lo que han dicho vale el próximo mapa será el próximo será el nuevo mapa y yo echando cuenta ya te digo debería ser para junio como muy tarde primero de julio como muy tarde llevamos ya esperando un mapa casi un año se te la han tenido tiempo y espero que se lo ocurran bien y no me hagan un refrito como suelen hacer casi siempre porque es una vergüenza pero bueno esa es mi opinión y me la reservo y nada aparte de esto recordaros que mañana es mi cumpleaños y que en la caja aquí de comentarios o en la zona de comentarios podéis ponerme vuestras felicitaciones si queréis aparte vuestros comentarios normales si queréis felicitarme también os lo agradezco un montón y nada decirlo aquí a todos los que me felicéis que muchas gracias aunque los que me escribáis pues bueno ya lo diré y nada y poquita cosa más por cierto esta semana también os lo dije tengo preparado un vídeo de playstation 5 como desmontar el mando como arreglar algunas cositas del mando importantes y también que lo sepáis vale lo voy a hacer como dice con el de la playstation con la cámara enfocando directamente el mando y abriéndolo para que lo tengáis en cuenta intentaré subirlo para el fin de semana para que lo tengáis en cuenta bueno chicos pues no me lío más y vamos a empezar ya con lo que va siendo esta mini batida de cabras y vamos a empezar en esta zona pero antes como siempre pegó el corte para separar una cosa de otra y empezamos bien chicos pues empezamos con lo que va siendo los gredos vale vamos a irnos a buscar el ibis de gredos ahí lo tenéis ok vamos a ir y os voy a decir la zona de la que podéis encontrarlo con mucha más facilidad vale vamos a tocar este laguete vale este laguete entero lo podéis ver pero sobre todo donde más os lo podéis encontrar es esta zona lo que va siendo la botita y toda esta parte vale estos recuerda que es una esto es un está aquí la casa con una campiña pero y esta parte es más zona de escarpada vale va a ser más complicado pero lo que va siendo desde aquí todo lo que va siendo toda esta zona todo esto y sobre todo esta zona y ésta es bastante común poderlos encontrar luego por supuesto este lago ya sabéis que entero este lago enterito y luego si os queréis dar un bordeo pues por esta zona vale aquí también lo tocaremos ahora después esta zona también es muy buena en conclusión esta zona de aquí vale esa puntita que ves ahí está el lago entero esto lo que os he dicho más o menos desde cerca de la casa toda esta parte todo esto y todo esto ok y la zona del río más o menos desde las islitas estas hasta más o menos este puesto de caza es una zona buena para sacarlos ok si os venís directamente desde aquí y es un bordeo y los ponéis aquí lo vais a encontrar aquí de frente bebiendo en la zona de bebida recordad que el horario de bebida es de 10 a 2 vale como veis por aquí a ver dónde estoy aquí a ver que lo puedo acercar ahí vale ahora ponéis 11 y media 12 que seguramente pero 10 y media 11 y los podéis encontrar con bastante facilidad bien pues me venía ya que la casa porque si veis aquí tengo ya una gotita de agua y nos vamos a acercar a ella para tener cuidado como siempre digo con las ondas sonoras vamos a ver ahora basta que eso para que no aparezca ninguno no recordar que el render es 300 metros una cosita así para que se puedan ver bien vamos a verlos a ver si quieren salir estos son bastantes más complicados porque tienen las zonas más agotaditas vale y son más complicados de encontrar recordar que en todas las cabras los 4 pueden dar los 5 dan pero los 4 pueden dar vale y ahora cuando en el vídeo cojo y digo por aquí hay por aquí hay y luego no hay ninguna cabra y si no no os preocupéis como siempre sabéis que cojo pego un tajo y nos ponemos en el sitio para encontrarlas a ver pero bueno ya habéis comprobado que hay una gota de agua guía así que aquí beben vale y si os fijáis aquí veis no es que os lo diga yo es que están ahí las gotas creo que mira de lobo pero es que están ahí las gotas con lo cual es una zona de bebida para ellas y seguís mira abreva mira esa con una abreva de los ciervos a lo tonto mira huellas aquí más huellas aquí no es que lo diga yo es que las tenéis ahí bueno pues nos vamos a dar un pequeño sprint arriba del cerro y vamos a ver si hubiese alguno como siempre para que no se nos sacaran bastante más largo pego un corte y nos vemos arriba bien pues ya estamos arriba estamos antes por esta zona recordad pues estamos ahora arriba de este cerrete vale estamos antes por ahí mira todo lo que hay ahí nos hemos venido para acá y mira lo que ha respawnado esto ha sucedido y os lo voy a explicar por qué por una sencilla razón muy sencilla esto ha sucedido porque cuando he empezado a hacer el vídeo he cambiado la hora allí entonces no le da tiempo a respawnarse hasta que no me distanciaba pues eso a unos 200 metros una cosita así suele suceder ok así que no os preocupéis si os sucede alguna vez que es lo más normal del mundo ok por eso intento deciros que siempre mira pedazo 4 y ahí siempre os digo que cojáis y os distanciéis a la hora de cambiar la hora vale y luego cojáis esperáis más o menos 30 segundos un minutito y os vayáis a la zona en la que queréis respawnar los bichos porque muchas veces no salen hasta que no os distanciéis 200 metros ok bien vamos ahí a ver si mira sobre todo para enseñaros que lo que os digo lo que os estaba contando vale que mira hay veces por todas estas partes mira más y dice veis esta zona es muy buena esta zona es una zona es una mina vale mira un 3 con un peso máximo s 4 hasta 81 pero yo creo que tenemos aquí uno más gordo 87 y en el aquí abajo a ver si me deja marcarlo 92 si mal no recuerdo el el ibice vale que estamos tocando el gredos es 100.17 el diamante no va a dar ninguno vale estamos en esta parte habéis visto tenemos aquí la gotita de agua así que vamos yo creo a batir ese que tenemos ahí enfrente vamos a sentarnos un poquito y le vamos a dar candela vamos a intentar batir a ver si se para la respiración vale seco esta alerta vamos a aprovecharlo otro al suelo a ver dónde estaba ahí el gordo no esa es una hembra nada a ver que se nos va la respiración pues ahora ya no está el gordo ahí vale pues nada y aquí un poquito más yo creo que con los tiros se han asustado bueno pues vamos a ir a por ellos y nada chicos otro cortecito y yo voy allí recogiendo los dos y nos vamos a apoblar disculpadme porque me acaba de suceder algo que no es normal vosotros que penséis que es eso pues ahí está cinco media que también se va a ir a la saca y ya directamente ya no hago corte y voy directamente hacia él lo recogemos y ya tenemos otro animalito para casa vamos a ver si nos deja si se para vamos a cruzarnos nosotros un poquito más mira todo lo que hay ahí todas esas que están empezando a bajar están empezando a bajar ahora mirad la hora vale y mirad dónde estoy 270 metros vamos a ver lo fastidiaremos o no vamos a ver la respiración yo creo que lo hemos enganchado bien vamos a verlo ahora pues mirad lo que nos acabamos de encontrar pues cosas que suceden cuando bajas te suelen bajar más manaditas y te sueles encontrar ese tipo de cosas pues suelen suceder de la forma que ha caído vamos a ver si nos lo hemos enganchado a las vértebras y nos lo hemos partido por la mitad y ya sabéis que si no pilla órganos vitales ahí recordad que tenemos ahí dos más para recoger recordad que si no hemos pillado órganos vitales cataput vale mira pedazo ciervo ahí ahí pedazo siete están ahí descansados tranquilitos y llego yo aquí mira y otro que hay ahí por ahí escondido ahí detrás aquí hay dos siete pues esto es del respawneo cuando estuve liado con los gris bueno que recordad que estuvimos también por aquí dándole cera a los ciervos bien pues recordad que es 100.17 o si era el diamante ya sabéis las zonas ya os he dicho las zonas estas zonas siempre suele sacar algún diamante de ibice así que os recomiendo que os vengáis sobre todo cuando montéis en partidas de iris o lo que sea o vengáis directamente aquí a por el ibice de gredos es yo creo que esta es la mejor zona de todas luego os podéis dar si queréis un gardeo por la zona del río por la zona que os he comentado desde justamente desde ese huequecito hasta el final hasta casi el puente o lo vais a encontrar vamos a ver lo habremos enganchado bien o no ha caído muy seco ha caído muy seco veremos tendremos suerte nos dará oro que vamos a ver a ver a ver a ver pues diamantito si señores ahí lo tenéis diamantito que lo vamos a guardar y a no no si lo vamos a guardar y ya lo disecaremos a ver os os enseño otra vez todo lo que tengo aquí mira puma gris y esto esperamos la nade agrinoso venga vamos a quitarnos el puma gris que ya tenemos uno en la casa pues diamantito que le hemos enganchado por cierto justito pero muy bien vale te recordar que cuando está bebiendo la diferencia de altura hace pues eso que se te pueda ir el tiro pues ahí tenéis un diamantito y vamos a ir a por los otros vamos a ir a por estos y ya vamos a ya nos dejamos de cortes y vamos a ir directamente ya a por el nuevo una por el 1 a por el que nos queda a por el ronda vamos a recoger estos dos a recordar intentar siempre recoger todas las piezas de caza del mapa bueno que sean vuestras claro vale un platita también hemos engancha muy bien y vamos a recoger este y vamos a irnos ya directamente vamos a pegar el cortecito de siempre mira el 4 comparado con el otro pues tiene unas cuartecitas claro vale o enseñaros que cuáles son las medias y nada chicos nos vamos ya a por el su y va hacia por el sudor interlispánico no vamos a ir directamente a pegar el salto al nuevo a nuevos sitios a por el ronda bien pues después de esta sorpresa que nos acabamos de llevar que lo digo en serio no sabía absolutamente que estaba ahí el bíceps pensaba que ya lo había batido pero bueno este porque en esa misma zona ya abatí no hace mucho otro 5 media así que que también medio diamante bien chicos hoy recordar 25 de marzo también mientras que voy para allá también quiero felicitar de aquí a mi tía mar y que también es su cumpleaños de aquí muchos besitos tía que pases un grandísimo día ha nacido un día antes que yo y con algunos años de diferencia claro y nada y después de esto vamos a ir directamente ya a buscar el siguiente que nos queda para completar esta saga y que al final del vídeo os diré cuáles van a ser los siguientes bueno ya lo puedo anticipar ahora que vamos a ir en busca de los zorros vale tanto zorro rojo como zorro gris vale lo voy a decir las zonas que sé que es un animal que con las actualizaciones y las cositas pues se ha ido modificando bastante se ha ido modificando bastante desde cuando empecé a hacer yo los vídeos hace alrededor de unos dos casi tres años por no decir ya tres años se han modificado a los horarios en las cantidades y eso quieras que no también afecta a la hora de poder encontrarlos pero bueno no os preocupéis que las siguientes guías van a ser tanto zorro rojo como zorro gris bueno las siguientes guías las siguientes batidas que vamos a hacer de zorros vale para que lo tengáis en cuenta en los siguientes vídeos ya os digo cuándo van a ser vale yo los anticipo de aquí mientras porque no vamos a ir para ya a batir los íbices dame un segundito por favor vale ya sabéis más o menos dónde estamos no vale este de corzo de muslón pero los gorditos están por aquí por aquí ahí está el ronda vale ronda este laguito esta parte está por aquí sobre todo cuidado con esta porque bajan de por aquí vale suelen bajar y aquí se pueden juntar bastantes este laguito y sobre todo la parte está desde más o menos por aquí bueno por no decir todo lo que va siendo el lago o los pensamos tengo bastante facilidad en esta tengo yo vos van a salir pero con algo más de no con tanta cantidad pero van a salir vale este lago recordad que se juntaba aceite y ronda vale este lago es muy bueno para para cazar uno y otro sobre todo para un puesto de montería recomendación mía que los de que más o menos bien para que puedan salir lo que estaba comentando en las fechas esta semana me la voy a tomar un poquito más de descanso como casi todos vale es semana santa y todo esto encima el de darle para el sábado el domingo tenerlos el vídeo del nuevo mando bueno del nuevo mando no parece que me está por aquí aullendo y está por aquí cerca pero que no es más aullente a a las cabras a ver mira ahí las tenemos mira que me acaba de salir ahora bebedero a ver si podemos nos deja marcarlas bien uy se ha tenido unos cuernos muy grandes mira un 4 3 3 a ver un 1 un 2 bueno vamos a tirar yo creo al 4 ahora vamos a por las otras vamos a tirar ese 4 y ya vamos y lo recogemos vale yo creo que ha caído el tenis ha enterado mejor o tiro vamos a cargar para los de play recordad que para los que no sepáis es el triángulo por si alguna vez os pasa que puede ser que os pase que os entre dudas este también la ha sentido no sé si la engancha bien se lo hará llevado al árbol o se la va a tocar al menos yo creo que se ha caído ya uno ha caído ya uno sí ha caído ya uno bien lo que os estaba diciendo fecha para los próximos los próximos vídeos vale recuerda que esta semana caput porque ya hay varios el lunes va a ser complicado nos vamos a ir ya al día 8 día 8 de abril vale los primeros vídeos van a ser del zorro rojo nos vamos a ir a Gillesfenden mmm que alegría que alboroto vaya perrito peloto bueno pues mira ahí los tenéis las cabritas ahí tenéis más un 3 vale y parece que también se me ha descubierto el bebedero está cojonudo con perdón de la palabra y ahí enfrente veis mira ahí hay más ahí bebiendo un 3 bueno bueno pues que veáis que también aquí hay cabritas vamos a recoger este 4 y yo creo que abatiendo este y otra vamos a dar por cerrado ya esta esta super batidita de cabras con las mejores zonas en las cuales podemos encontrar estos íbices dos que tienen unos cornecitos muy bajos a ver por aquí no hay más ¿no? ¿dónde está? aquí el que hemos abatido está aquí vamos a ver es así mira cuida con el S4 cuida con S4 vamos a ver vale pues yo creo que vamos a ir a por el gordo a por este recordad que el ibice de ronda vale para aquellos que no habéis visto los vídeos aunque os recomiendo que los veáis que no hace mucho que los subí el ibice de ronda es 107,98 puede andar justito y muy seguramente no dé aparte es un 4 lo normal es que no dé pero bueno por si acaso le pego el tiro vale nos lo quitamos de medio y vamos a ver si suerte no lo puede responder a uno tochito bueno vamos a ver ahí ha quedado seco y ese vamos a dejarlo ya que cría vamos a ir a por este a por el otro y damos por cerrado esta batidita lo he dicho chicos recordad que el día 8 de abril volvemos ya con el zorro rojo esta semana mira un oro muy chulo lo hemos enganchado bien un pelín bajo pero bueno lo hemos enganchado en cierta forma lo hemos enganchado casi todo corazón pulmones lo normal que haya caído seco gris que recordad que es un pelaje normal en las cabras está huyendo pero está ahí bugueada como siempre esto está a la orden del día cuando no las encontréis desde el mirador de ahí arriba es un sitio perfecto para poder coger y abatir los bichos yo os recomiendo que os subáis para arriba que cojáis el mirador ya que estáis mira esta se ha quedado aquí bugueada señora cabra buena tarde ¿cómo está usted? y os cojáis ya te digo os cojáis directamente os subéis al mirador os ponéis una tendencia una tendencia de campaña por esta parte vale os ponéis una tendencia de campaña más o menos por esta parte echar cuenta más o menos desde esta zona aquí cuánto hay ponedlo a unos 200 210 metros vale con que la pongáis a esa distancia os vale y os sobra 210 metros va perfecta y nada cambiéis la hora y a esa hora os debería conforme eso os deberían respawnear que no muy fácil cerréis el juego os salís al menú principal os volvéis a meter y lo normal es que os respawneéis y la forma más eficaz hacerla en otra casa y veniros aquí caso que no respawne vale bueno vamos a ver si este pues mira un orete se ha quedado bajito de las medias que podían dar pues se queda bajito o sea 5 puntos de diamante 5 con algo de diamante lo hemos enganchado muy bien perfecto pues nada chicos con esto lo que os estaba comentando vale este laguito también os lo recomiendo que lo miren muy bien esta parte esta parte es de ellos el otro es de Beceite y si miráis veis la mancha del otro día ya se ha quitado de aquí de aquí ya no tiene tanto color está encha con que se abatan 2-3 bichos más desaparece porque les hemos trasladado a estas nuevas zonas ok y poquita cosa más chicos muchas gracias por el vídeo por los dos anteriores por lo anterior por todo muchas gracias de antemano para aquellos que me felicitan por mi cumpleaños que es mañana y nada poquita cosa más de aquí sobre todo también recordad mira donde hay más cabras es que como no paremos aquí nos tenemos toda la santa mira otro gordo nos tenemos toda la santa tarde aquí pegando tiros a las cabras a ver si hubiese como antes algún 5 o algo mira cuidado con esta aquí atrás mira otro 4 más pequeñito otro 3 nada poquito cosa más a un 4 por ahí hermoso que ya iremos más adelante a batirlo pues nada chicos muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en las siguientes en las siguientes batidas porque ya guías hasta que nos hagan que nuevas cositas pues quitamos cosa más un fuerte abrazo pasad muy buena semana santa disfrutad de los vuestros no comáis muchas torrijas y que tengáis muy buen día un fuerte abrazo del parte del lobo gris 92 chino chino ¡Gracias!